¿Qué es la autoridad policial del motivo de la presencia de los dispositivos policiales? Y a veces en la noche han venido los antimotines y que den una explicación. A mí pues que soy el párroco porque es la iglesia la que está siendo rodeada por dispositivos policiales y antimotines. Y pues por ende quita la paz a los del barrio de San Juan que se preguntan que por qué tanto dispositivo, que es lo que está sucediendo. Y ellos se apostaron sin ninguna explicación. ¿La población se siente como en zozobra? ¿Vean esta situación aquí a su iglesia? Está en zozobra la población por mi parte pues porque obviamente les preocupa mi estado de salud, mi integridad personal y pues ellos están alarmados por eso. Hoy tuve misa, gracias a Dios no hubo ningún inconveniente. Celebré la Eucaristía, les pregunté pues a los policías que por qué me tenían rodeado, por qué tenían la camioneta en el acceso del garaje. Entonces pues ellos me decían que nada, entonces yo les recordé que había un artículo que ellos como autoridades deberían de respetar eso. Pues se hicieron un poco más adelante y ya el acceso está libre. Pero obviamente no se han ido, hay este cambio de turnos que ellos hacen y pues lo más peligroso es que andan personas, los paramilitares pues que nosotros conocemos que a veces hasta son sicarios y a esas personas no les importa. Y a la vista y antojo de la policía ellos ven eso y no pasa nada. Usted decía pues que no sabía si era que lo estaban protegiendo, o sea cualquier otra situación. Es que no me dan ellos, no me dan ellos explicación, hemos querido. La parodia siempre está abierta para la feligresía. Si hoy toca abrir, está abierta, tuve que salir yo a abrir porque el sacristán creo que por miedo no vino. Y pues sí, la misa estuvo normal con la feligresía porque tengo compromisos que tengo que cubrir. No he querido salir del casa cural pues porque de una u otra manera esta es una intimidación. Bien, mientras ellos no expliquen el por qué están ahí, yo me siento atemorizado. Me siento atemorizado, intimidado y por ende pues hoy he decidido no salir para evitar cualquier situación.